No soy un pájaro, pero vuelo Por negocios, por conciertos en el extranjero Empresarios, coño, me aman los banqueros No me caguen bien, me hacen ganar dinero Siempre estoy tranquilo, no me desespero Sé que todo va a salir como lo espero A la vez que me pongo un pique de nuevo Todos mis gorilas gritan, e-oh, e-oh De ventana yo estoy grado bajo cero No lo sé, debe ser, mi joyero Aunque dejo la vida, me la vivo como un juego Soy el rockstar de la trampa, guitarjero A los 17 estaba en una plaza 18 trabajando en la farmacia 19 grave, mi primer sencillo Los vendo otra vez en el estudio del castillo A los 20 en la mansión, teníamos un castillo Si hacia el modo diablo llegaron los trillizos Y si duquineo la energía lo quiso Vinimos del infierno pa' tumbar el piso Ese niño no se dijo que yo respeto a Cristo Y entiendo más que nadie que no lo hayan visto Les hablaría de Dios pero soy yo mismo Y entiendo que sería un acto de egoísmo Por eso hago música si no sea hip hop Porque encuentro más que arriba del ritmo Como cuando escucho al dreno Y se mocha los paganos Antes de vanguardia Toda y... Yeah, mami Odi a los supersangres, joven Que me tenga más re que nunca hay una... No soy un pájaro, pero vuelo Por negocio, por concierto, el extranjero Empresario, coño, me aman los banqueros No me cagan bien, me hacen ganar dinero No soy un pájaro, pero vuelo Por negocio, por concierto, el extranjero Empresario, coño, me aman los banqueros No me cagan bien, me hacen ganar dinero No me cagan bien, me hacen ganar dinero